Aquí vamos, este miércoles, cruzar ya la línea Ferrocarril. Hoy es 23 de octubre, del 2023. No, 23 no, hoy es 25. Caramba, me estoy atrasando dos días. 25 de octubre del 2023. Aquí estamos, este es el amanecer de Jaya Lía. Vamos a entrar aquí por la gasolinera. Está esto hoy. Todo para el trabajo temprano, llenando los tanques. Voy a echar yo también un poquito. Aquí estamos. Muchas gracias.